¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, amigos? Espero estén muy bien, de lo mejor. El día de hoy me van a acompañar a la inauguración de Expo Tus Juguetes 2022 aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México. Se han dado increíbles imágenes en los videos de años anteriores. Espero este no sea la excepción. Locura total por los Hot Wheels. Y, bueno, si no sabes de lo que te hablo, por favor, ahí busca Expo Tus Juguetes de años anteriores y vas a ver qué tremendas imágenes la euforia a lo que da, a tope. Espero el día de hoy no sea la excepción. Lánzate. Hoy es viernes 16 de diciembre. Y ya te dije dónde. Espero salgan piezas chidas. ¿Deberían de salir piezas chidas? Vamos a ver si sí. Sí. Ojalá y salga un súper. Ojalá hayan dejado uno. Uno. Piezas premium también. Algo chido. Ponte cómodo, tráete la botana. Y, pues, acompáñame. Es tempranito. Quiero llegar primero que todos. Son las ocho y media. Creo que abren hasta las once. Pero, bueno, mientras vamos a desayunar, a hacer tiempo. Y, pues, a darle. Ahí está. Suscríbete, por favor. Regálame tu like. Comparte y comenta. Así que vamos. Ya llegamos, bandita. Y, al parecer, hay gente formada allá. O sea, esta edición igual se ve que viene con todo. Pero, bueno, vamos a darle. Esto es algo de lo que podemos encontrar justo antes de entrar a la Expo Tus Juguetes. Este es de LEGO Speed Champions. Está fenomenal. Vean. Todos los patrocinadores. Porschecito. Se ve increíble. La verdad, se lucieron con esta pieza. Y, de este lado, también tenemos más de LEGO, pero de Jurassic. Y, hasta el fondo, tenemos algo de Monster Trucks. Justo antes de entrar. También tenemos estas máquinas. Nunca las había visto. Creo que están de 100 pesitos. Le puedes poner tu billete y te da alguna de estas figuras. Gachapon. Coméntame, ¿las has probado? De este lado tenemos estos de Dragon Ball Super. Y las figuritas se ven bien hechecitas. Por eso necesito que me comentes. ¿Ya has intentado sacar algo de aquí? ¿O ya lo has conseguido? Y, también, coméntame qué calidad maneja esta marca. Francamente, es la primera vez que yo las veo. Pero, pues, ahí está abierta la cajita de los comentarios. De este lado tenemos para las pequeñas. También para los pequeños coleccionistas que les llame la atención. Esto me parece que es de Bratz. Y, hasta acá, tenemos lo de Paw Patrol. Paw Patrol ahorita se ha conservado a lo máximo. Neta, todos los niños están encantados con esta caricatura de Nickelodeon. Y, la verdad, está muy, muy, muy chida. De este lado tenemos algo de... Me recuerda bastante a los de Ricochet. Coméntame si sabes de lo que te estoy hablando. Y aquí ya todo listo. Ya están abriendo, señoras y señores. Estoy aquí. Soy el tercero en la fila. Así que vamos a pasar prácticamente luego, luego de que abran. Ojalá y haya buenas piezas. Hayan dejado algún super. Y, pues, vamos a ver qué nos encontramos. Ya estoy un poco nervioso. Hasta el fondo se alcanzan a ver los Hot Wheels. Yo creo que hay personal de Mattel y demás. Ojalá hayan supervisado todo bien. Se puede pasar uno y uno. Vámonos por acá. Y directo a los carritos. ¿Cómo de que no? Bueno, aquí pasamos a Marshall. Que es de Paw Patrol. Todas las exhibiciones de Hot Wheels. Aquí en lo que están platicando y demás. Y ya encontré aquí los básicos. Luego luego entrando. Vean. Me parece que es lote A del 2023. Y todos están pasando. ¿Qué pasó? ¿Ya nadie los quiere? ¿Ya nadie los pela o qué? Están a 49 pesos. A lo mejor se fueron a los premium. Ahorita nos vamos a dar una vuelta. Para que vean todos los premium que hay. Pero vean. Ahora no hay relajo aquí por los Hot Wheels. Yo creo que pues. A lo mejor muchas personas lo quieren para su negocio. Y a lo mejor no es reedituable. Porque están a 49 pesos aquí. Pero también es buena opción. Si tú como coleccionista. Se te dificulta alguna pieza. Y la ves. Lánzate. Porque hoy me parece que cierran hasta las 8 o 9 de la noche. O si no el día de mañana sábado. Pero ahí está vanita. Lote A. Aquí se hizo un relajo. Pero al parecer están dejando pasar de a poquitas personas. Para conseguir sus Hot Wheels Premium. Y en efecto. Hay poquitas personas. Ahí está vanita. Pero les están diciendo que es solamente un modelo por persona. No se pueden llevar repetidos. O sea. Eso sí está prohibido. Está chido la verdad. Considero yo. Pero a muchos creo que no les está pareciendo. O sea. Así te puedes llevar uno de cada uno. Del que tú quieras. Te puedes llevar un exótico. Un Conisec. Luego otro. Un McLaren. Un Bugatti. Y así. Vean estos de Character Cars. Creo que es la nueva serie. De donde sale el tiburón. Los de Batman. Que son los batimóviles. Incluso hay motitos también. Avesitas de Star Wars. Pero yo creo que ahorita lo que. A muchos les van a llamar la atención. Es porque se están llevando de a dos Lamborghini Sezenza. Que son los verdecitos. O Conisec. Cuando nada más es de a uno. Deja tu like. Si estás de acuerdo. En que se hagan esas medidas. Que es solamente un modelo por persona. Independientemente de eso. Puedes tomar dos o tres. Cuatro o cinco piezas. Pero siempre y cuando no sean repetidos. Deja tu like. Si apoyas esa decisión. O de lo contrario. Coméntame. Si estás en contra. Y por qué. De todas maneras. Estaría muy chido. Que todos. 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 Dejaran su like. Para saber si les gustó el video. Ahorita nos vamos a aventar un recorrido. Por toda la tienda. Pero quería enseñarles. Algo de lo que se vio aquí. De Hot Wheels. Para empezar. De lo que hubo aquí colgadito. Y no te pierdas la segunda parte también. Porque este video. Como siempre. Como cada año. Va a estar dividido en dos. Ya saben que la primer parte. Se pone chida. Y la segunda. Aún más. Así que no te despegues del canal. Por favor suscríbete. Regálame tu like. Y comenta. Que te está apareciendo. Este videazo. Nosotros vamos a ver también. Para que veas. Algo de lo que pueda haber. Para que a lo mejor. Traigan a los pequeños coleccionistas. Para que vean. Que le van a pedir a Santa Claus. A los Reyes Magos. O al Niñito Dios. A lo que sea que. Les traigan. Pero. Ahí se pueden surtir. Aquí en la Expo. Otros juguetes. Hay series de Ultra Hots. Están las de Honda. También. Que creo que nadie las está pelando. Estas de tarjetitas. Porque están en 129 pesos. Los Premium. Están en 159 pesos. Recordemos que. Esta Expo. Me parece que está organizada. Por la familia de Juguetron. Por lo cual. Pues es un poquito. Más caro. No sé si. Walmart. Este año. Vaya a abrir su juguetería. Lo que antes. La ponía en la Expo Santa Fe. Me parece. Pero. Esta. Sin duda. Es una excelente opción. Y más céntrica. Y también buenos precios. Bueno. A mí. Se me hacen buenos precios. Aquí ya le bajaron. Un poquito. A los básicos. Pero todavía. Se alcanza a ver bastantes. O sea. Ahí van. De las 70's. Van. Este. Que más. Ahí pagan. Roaster. Color blanco. Ahorita me voy a acercar. Un poquito. Para ver. Bien a detalle. Que piezas hay. Vean. Aquí. Hay. Scorts. Están los batimóviles. En color rojo. Hay muchísimos. Lo que alcanzo a ver. Es que hay muchísimos. De Knight Rider. Que es el kit. Segunda variante. Segunda versión. Aquí hay más Paganis. La gelatinita de limón. Más 70's. Van. Las están dejando. Prácticamente. Todos pasan de largo. Y se están yendo. A los Premium. Los básicos. No los están pelando. Para nada. Vean. Aquí hay otra. De Knight Rider. El Lamborghini Miura. Variante en color azul. El Pagani. Que más. Que más. Que más. Que más. Que más. McLaren. Se alcanza a ver. Los Nissan Silvia. También. En color negro. Los Karts. Porchecito. En color negro mate. También. Muy bonito. Que más. Que más. Saldrá algún Super. La neta lo dudo. Pero. Pues nada perdemos. Con echar un vistazo. Ahí está un Porchecito. Camaro. Otros Camaros. En color verde. De este lado. Honda Civic Custom. El Surfing Skull Boss. Igual. Tenemos. Muchos. Prácticamente. Creo que ya vi como 20 Batimóviles. De los rojos. También hay muchísimas de estas. Y. También si se me pasa algo. Estaría muy agradecido. Que me lo hagas saber. En la cajita de los comentarios. Por favor. Porque luego por estar. Aquí. Grabando. Y viendo lo que. Les estoy mostrando. Pues. Se me llega a pasar. Alguna pieza. Por eso es muy importante. Que me lo dejes saber. Ahí en los comentarios. Ahí está el Treasure Hunt. Los Ford. Este que también. Está haciendo algo buscado. Que es la plataforma. Para que puedas poner ahí. Tu carrito. Yo creo que un Batimóvil. En color rojo. Si lo aguanta. Si lo soporta. Ahí Aston Martin. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vámonos. Vamos a empezar el recorrido. Ya tradicional. De esta juguetería. Con este stand. De Barbie. Que es una pequeña casita. Con estufa. Sillas. Un refrigerador. Y toda la cosa. De este lado. Tenemos algo de Fisher Price. Este clásico juego. De los aritos. Que. ¿Quién no lo tuvo? Señoras y señores. Pero en escala. Grandísima. Empezaremos. Mostrándoles. Vamos a mostrar. Precios igual. Para que ustedes puedan comparar. Si ven alguna pieza. Si les resulta. Más accesible. Pues. Se lancen también. Porque entiendo que. No hay juguetes. En todas. Las tiendas. De los que algún pequeño. Pueda pedir. Y vean. Ese grute. Está fenomenal. De la Infinity Saga. De Lego. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a echar un vistazo. Por todo lo de Lego. Infinitas posibilidades de juego. Y no es comercial. No está patrocinado. Lego patrocíname. Por favor. Uy. Vean esto. Señoras y señores. Es de la nueva película. De Avatar. Se ven bastante chidos. Vean. Yo creo que estos. Si se van a acabar. Algo rápido. Espero que el Lego. Este preparado. Para las ventas. Y se ven muy. Muy bonitos. Muy coloridos. Bien hechecitos. Bien ensamblados. De este lado tenemos. Más pistas. Como loops. Me hacen recordar. Bastante. A los de los Hot Wheels. Y aquí están los carritos. De hecho. Tenemos el Charger. De Toretto. Y ahí está. El buen Toretto. En Lego. Como ven. También tenemos. Aston Martin. Mercedes. Y estos pequeños loops. Y yo creo que aquí también. Puedes venir. Puede venir. El pequeño coleccionista. Y armar la figura que desee. Vean este Kylo Ren. ¿Cuántas piezas creen que se aventaron? Con este Kylo Ren. Déjalo en los comentarios. Por favor. ¿Cuántas piezas? Más o menos tú. Le calculas. De las cuales está hecho. En su totalidad. Ese Kylo Ren. Qué buenas piezas. Siempre siempre Lego. La verdad. No es por nada. Pero siempre siempre maneja. Muy buena calidad. En todos los armables. Y vienen bien detalladitos. O sea. Esto prácticamente. Me lo llevo. Lo que nos hace falta. Es espacio a todos los coleccionistas. Están las colecciones de Lego City. Que hay camioncitos. Helicópteros. Están las colecciones también de Super Mario. Considero que a muy buen precio. $1,499. Un set más o menos grandecito. Están los de Disney. De Disney Princesas. De este lado están. Todas las botargas. De Paw Patrol. De Star Wars. Vean esas navesotas. De $1,299 a $1,499. $2,000 prácticamente. Yo creo que esta es la más cara. En $4,099. El Halcón Milenario también. Pero créanme que vale la pena. También Lego nos ha sorprendido. Con este tipo de arte. Ya un poquito más actual. Y está fenomenal. Incluso hasta tridimensional. Obviamente no puede faltar. Lo que todo niño desea. Creo que para esta Navidad. Van a pedir muchísimo Sonic. Y algo de Avatar. Me parece aquí. O no sé si es como un pequeño alebrije. De este lado tenemos al Capitán América. Hecho también de piezas de Lego. Junto con Iron Man. Y hechos de Lego. Están chulos. En verdad no sé. No sé. No sé si alguna vez. Saldrán estos a la venta. O también coméntame. ¿Han sacado estos? Si tú eres experto en el tema de Lego. ¿Han sacado estos a la venta? Alguna vez. Alguna ocasión. Aquí está toda la bandita de Lego. De Spin Master también. Que son los de Paw Patrol. Aquí tenemos a Marshall. Y me parece que es Rubble. El amarillito. Los camioncitos de Paw Patrol. Está aquí para todos los coleccionistas. Pequeños que tenemos en casa. Todos los sets. 2,319, 2,639 el camioncito. Muy buenos precios. A lo mejor en otro lado los puedas encontrar. Un poquito más accesibles. Pero aquí vas a la segura. Ojalá y no se agoten. Por eso es muy importante prever. Si vas a regalar algo. Esta navidad. Ya sea a tu sobrino. A tu hijo. Si le vas a dar algo de regalo. Porque salió bien en la escuela. O qué sé yo. Pues aquí puedes venir. Y preguntarle a los niños. Qué es lo que van a querer. Y ya tú se los disparas. Incluso para que vean. Qué le van a pedir a los Reyes Magos. O a Santa Claus. Repito. Es muy buena opción. Todo, todo lo de Pau Patrol. Que ahorita está de moda. Y se ha mantenido así. Creo que es una de las caricaturas. Que más quieren. Todos los niños y niñas. Los Orbeez. Que son como pequeñas esferas. De gel. Me parece. Hay muchísimos stands. Con diferentes actividades para los pequeños. Los de Novel Team. También de este lado. Y uy vean. Todo, todo, todo. De las colecciones de Fisher Price. Pero. En lo más pequeñito del mundo. Todos los coleccionables. Pero en pequeñito. Incluso hasta el buen Slinky. Vean. No te pases. Te caben como cinco en la palma de tu mano. Bueno. Que más tenemos. Este de Fisher Price. Que es como. Que será. Para apoyarse. Tipo andadera. Más o menos. 300 pesos. Y hasta arriba tenemos. Las arcades. En mil pesotes. De este lado también. Tenemos. Lo de Hot Wheels. En 300 pesos. Me parece. Y ojalá. Y sean todas las series completas. Porque luego hay mucha bandita. Que. Si las colecciona. 259. Se me hace muy buen precio. Vamos a buscarle. De este lado. Aquí están algunas pistolillas. De Nerf. Creo que también esto es algo de lo que se vende muchísimo. En estas fechas. Ya sea. Con. Dardos. Ahí que tire. Una pequeña rafaguita. De dardos. Incluso de Fortnite. Vean. Ahí está. Esa colaboración que hicieron. De Roblox. También no los había visto. Y ya obviamente. Ya lo clásico de Nerf. Algo más pequeño. Aquí tenemos algunas piezas de Transformers. El Bumblebee. Y demás piezas. Chulas. 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 Y menos de 200 pesos. Bastante accesibles. También tenemos. Juegos de mesa. De Paw Patrol. De princesas. De Harry Potter. ¿Qué más? Creo que este es el que. Te pones en la cabeza. Y creo que tienen que adivinar. O más bien. Tú tienes que adivinar. Qué personaje es. Al que están imitando. Me parece. Hasta el juego de Jumanji. Vean. Y. Uy. 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 Este tipo de juguetes. Como el de los marcianitos de Toy Story. Este mero. Me parece que es como para pescarlos. Son de los que. Da vueltas. Y se le va abriendo la boca. Tiene un mecanismo con imán. Y en el cual tú puedes como poner tu caña de pescar. Y cuando abre la boca. Es cuando lo debes de sacar. Lo debes de pescar el imán. Y así los vas sacando. Yo creo que es con tiempo. Y ya en un minuto puedes sacar unos 10. O a lo mejor si eres muy bueno. En un minuto puedes sacar todos. ¿Qué más? De este lado también hay. Otras marcas de autos a radio control. En 729. La verdad desconozco esta marca. ¿Qué tal Jale? Pero. Si tú sabes también. Agradecería que me lo dejaras en los comentarios. También. ¿Qué quieres ver? Y con muchísimo gusto vuelvo a venir. Para grabar lo que tú quieras ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De este lado también. Son como medio didácticos. Por así decirlo. Igual de caricaturas. De avioncitos. Los Furial. Que también han sido muy buscados. La verdad. 1,439. Este de dinosaurio. 1,679. Creo que es el más caro. Por así decirlo. Pero yo creo que sí vale la pena. Tenemos el gatito. Incluso leoncitos. O sea. Hay muchísimos. Para todos los gustos. Para las pequeñas. Para los pequeños coleccionistas. Y el caballito. Ahí está. Como de que no. En 3,969 pesos. De este lado tenemos patines. Vean. Todo. Todo el kit. También te venden aquí. Tu casquito. Tus rodilleras. Todo. Todo. Todo lo chido. Aquí te lo venden. Incluso hasta backpacks. Para que los transportes. Donde quiera que vayas. De este lado tenemos. Play-Doh. No pueden faltar. En ninguna convención. En ninguna temporada. Decembrina. Porque también es de lo más pedido. Y los Baby Alive. Me parece que uno es el que crece. No sé qué tecnología. Cupen. La verdad. Creo que no he visto videos. De esta muñequita. Pero una. Que es la de la derecha. Crece. Desconozco también. En cuánto tiempo crezcan. Si tú sabes. Si algún familiar tuyo. Tiene esa muñeca. Déjame también los comentarios. Cómo le haces para que crezca. Es de esas que. Antes teníamos nosotros. Que te daban un dinosaurio. O una ballena. Y que lo tenías que dejar. Remojando casi toda la noche. Para que al otro día. Amaneciera. Duplicara su tamaño. O triplicara su tamaño. Igual eran muy buenas piezas. Y vaya que recuerdos. Aquí hay algo más de Play-Doh. Aprecios accesibles. Desde 169 pesotes. 189. 109 pesotes. 369. Ahí tu kit. De muchísimas masitas. Play-Doh. Hasta abajo está. Hasta el arco iris de Play-Doh. E insisto. Muchas. Muchas. Muchas activaciones. Para todos los pequeños coleccionistas. En las cuales. Pues diferentes marcas. Van a tener. Actividades para ellos. Tanto afuera. Como adentro. Y. De este lado tenemos. El dentista. Creo que también. Para que te hagas ahí. Como veterinario. Ahí tu. Tu perrito. Creo que es como. Tiendita. Me parece. O sea. Para Play-Doh. No existen límites. Sí amigos. Vean. Aquí tiene. Cada una. Su masita. De foam. De slime. Y todo el mundo. De texturas. Como aquí bien lo dice. Que maneja Play-Doh. Aquí lo van a tener. Sin duda. De este lado también tenemos. Juegos de mesa. Como ya los clásicos. Que son el destreza. El adivina quién. El operando. También. A mi me gustaba muchísimo. Jugar adivina quién. El operando. Ni se diga. El destreza. Hay más o menos. Porque si se me hacía. Bueno. Yo lo hacía bastante rápido. Y luego con el tiempo que te dan. Pues si dices. Y ahora que hago. Si ya lo acabé. En un segundo. De este lado también. Hay más de Play-Doh. Muchísimo más. Vanita. Chequen. Todo. 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 Todo lo van a poder encontrar aquí. Aquí sin duda. No puede faltar. El stand de Hasbro. Que tiene muchísimas exclusivas para aquí. Y un mega destreza. Yo creo que tienes que quitarle y poner todas las piezas en menos de un minuto. A lo mejor en 30 segundos. Y por acá tenemos cara de papa. Los de Hulk. Que son los de. Me parece que son Fisher Price. Pero para más pequeñitos. O sea. Superhéroes. Pero para los más pequeñitos de la casa. ¿Qué más tenemos aquí? Que son los PJ Max. Me parece. Y los coleccionables. No pueden faltar. De Hasbro. Que ya es como su versión. Para adultos. Para coleccionistas adultos. De Hasbro fans. Hay de Marvel. Me parece. Que son las Legends. Está todo lo de. Hombre Araña. Thor. Diferentes series que ha sacado. También Marvel. Las películas de X-Men. También. Muy buenas piezas. Coméntame si ves algo bueno. También estaría muy chido. Que lo dejaras. En los comentarios. Ahorita yo no estoy tan familiarizado. Con estas piezas. Pero si ves algo chido. Déjalo en los comentarios. Y ahí se ven claramente los precios. Por si deseas venir. Pues ya vengas con tu lanita. Contada. Directo a lo que vas. Pero créeme que si te vas. A tomar. Aunque son ahorita. Con una horita tienes. Para caminar. Con tu novia. Mamá. Este. Amante. Hermana. Hermano. Simplemente tú solito. Pero te vengas a dar aquí. Una vueltezota. Para que veas. Todo. Todo. Todo lo que tienen. De Star Wars. Vean. Cascos. Una infinidad. De coleccionables. Para todos. Tienen. En verdad. Para todos. Tienen. Todos los bolsillos. Aquí. Pueden salir. Más que contentos. Vean. Ahí están. Los Stormtroopers. Incluso tienen el casquito de Darth Vader. Y sables. Sables también de luz. Aquí también la bandita anda viendo. Los de Batman. Que. Están de 739 a 429. Está el Joker. El Batman. Me parece que también a Robin. De este lado tenemos lo de DC. Flash. Batman. Vean. Estos. Duo Pack. Con Superman. Y Batman. Uff. 639. Estos de aquí abajito. Y aquí tenemos. Un pequeño stand. Con. Coleccionables. Pero. De revistas. Y libros. Y demás. Ahí para todos. 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 Los que coleccionen. Álbums. Libros. Enciclopedias. También. Relacionado al mundo del coleccionismo. Aquí también. Tienen. Eso. Vanita. Más figuras de DC Comics. De la mano de. Van Day Namco. Ahí está. Vean. Multiverso. Lo que es. Black Adam. Que esa película. Híjole. Yo me dormí. Yo me dormí. En el cine. Creo que. Me perdí la mitad. Lo. Creo que lo mero bueno. De este lado. También. Vanita. Tenemos. Más. Coleccionables de DC. En cuanto a revistas. Y demás. Pero. No podía faltar. No puede faltar. Los Funko. De a 999. Los grandotes. Y. Todos estos. Hay algunos que tienen diferente precio. Pero. En su mayoría. Todos están en 199 pesos. Hay unos que están como en 300 y tantos. Pero. Se me hace muy buen precio. Porque. Luego. Muchos de estos no llegan a Walmart. No llegan a. A Urrera. No llegan a. La Mega. 199 pesos. Están prácticamente. Regalados. O sea. Está increíble. Están los de Stranger Things. Uno que otro cantante. Una que otra bandita. Ahí está. Como Guns N' Roses. ACDC. Con su álbum. Back in Black. Qué más. Qué más. Qué más. 399. Ya vieron. Algunos. Funko. Y hay de todos. Para todos. Tienen aquí también a sus amigos de Funko. Muy coleccionables. La verdad. Y de este lado tenemos. Más figuritas. Que también pertenecen a la familia de Funko. Pueden ser llaveritos. Incluso juegos de mesa. Que también maneja la marca. Incluso vasitos. Vamos a ver. Algo de vasos. De termos. Esto es algo que sin duda. Yo creo que este año estará. Insisto. Muy pedido por todos los chavitos. Vean. Todo lo de Sonic. Lo que no veo es el Super Sonic. 2099. Ah caray. Ese que hace. Este lo veo hace poquito. En 800 pesos. Me parece. En el centro. Este paquetito. Que te incluye todos ahí. Todos los Sonics. Hay avioncitos. Con su hélice. Se le mueve. De ese lado tengo algo de Mario Kart. 1099. De Super Mario. Y de Mario Kart. Que más. Que más. Que más. Por favor. Agradecería que ya te hayas suscrito. Comentado. Dejándome tu like. Muchísimas gracias banda. En verdad. Muchísimas. Muchísimas. Muchísimas gracias. Vean esto. O sea. Me sorprende ver. También hechecitas. Estas figuras. Podemos ver a Krillin. A Goku. No. 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 No te pases. Creo que aquí. Los coleccionistas de Dragon Ball. Pueden salir. Más que felices. Más que contentos. Con estas. Figuras. Vean. Me impresiona. El nivel de detalle. Todo. 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 Incluso hasta la basecita. Viene bien detalladita. Con el emblema de Dragon Ball Super. Vamos a ver que sale de este lado. Con las piezas. Bueno. Más bien. Los juguetes. Estos ya es como que más para coleccionistas que sí las ocupan. O bueno. En este caso para pequeños coleccionistas que sí juegan con ellas. Y estos ya son como para más al coleccionista adulto. ¿No? Porque estos ya. Creo que ya sí se dejan en su cajita. Y sin tocar. Creo que yo creo que rara vez las sacan. Las exhiben. O también las puedes poner en tu vitrinita. Y quedarían chulísimas. Como las vimos ahorita en la exhibición que tienen aquí. También tienen este tipo de figuras. Esta. No sé si sea Naruto. O qué onda. Déjamelo en los comentarios. La verdad no sé. O a lo mejor esta. No son de las tarjetitas que hubo recientemente en Cinemex me parece. La verdad no sé qué animación sea. Pero déjalo en los comentarios si tú sabes o estás familiarizado. De todas maneras aquí te dejo los precios. Y todo todo lo que hay de surtido. Por si te convence alguna. Pues te lances. Ahí está Freezer. Gohan. Goku. Están todos 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 todos. Hasta en Super Saiyan. Este me encantó. Chequen. Están chulísimas estas figuras. Yo creo que sí lo valen. La verdad sí lo valen. Pero no me quiero meter de lleno. Porque siento yo que también sí es un mundo bastante amplio. Y casi casi al igual que los Hot Wheels. Interminable. De verdad ya todas las colecciones son interminables. Lo que son Pokémon. Masters of the Universe. Hot Wheels. Star Wars. Marvel. Todo 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 todo. No tiene fin. Creo que les digo. Lo que nos hace falta es dinero y espacio en nuestras casas. Para tener cajas y cajas. Y exhibir. Y lo que tú quieras. Pero tener ahí tu colección contigo. Nos hace falta a todos. Todo eso. Aquí te incluye una figurita y un cómic. Y más figuras de estas. Desconozco cómo se llamen. Pero pues ahí están los precios. Prácticamente van de 799 a 859 pesos. De este lado tenemos más figuras. De 449. Estos de Mortal Kombat 11. Por ahí tenemos Naruto. Ese sí creo que es Naruto. 289. Ahorita tienen promoción. Y los de Avatar Banda. Vean. Están increíbles. Yo cuando fui a ver una película. No recuerdo cuál. Pero era una asiática. Pasaron cortos. Era en 3D. Y se veía fenomenal. Créanme que vale la pena. Aunque sea nada más para la experiencia. Pero vale la pena. Ver esta película en 3D. Háganme caso. En verdad se los digo. Vayan a verla en 3D. Porque. Los gráficos se ven impresionantes. Todo todo abajo del agua. Se ve increíble. Ahí está bandita. Toro de Avatar. Ese con luz y toda la cosa. Está fregoncísimo. Al igual que esas figuras. Vienen bien detalladitas. Vienen bien esculpidas. Y tienen diferentes puntos de articulación. Y como es lo más nuevo. También no vaya a faltar el pequeño. O el gran coleccionista. Que las va a querer. Esas figuras andan en 899 pesos. Vamos a ver. Qué más nos encontramos. Qué otra marca nos sorprende. Aquí hay. Para niños pequeños. De este lado tenemos. Algo de Peppa Pig. Polly Pocket. Mi pequeño pony. También actividades. Más cositas de NERV. Que no vimos del otro lado. Y aquí hay juegos didácticos. Yo creo que esto también sería de gran apoyo para todos los pequeños coleccionistas. El cómo armar rompecabezas. El cómo meter las piezas. Los dinosaurios. Hay casitas. Esto también está muy chido. Incluso para que se aprendan ahí las letras. Los colores y los números. Siento yo que son de gran apoyo. Este tipo de juegos didácticos. Qué más. Y no están caros. O sea, creo que no pasan de mil pesos. Estos de Melissa and Doug. Creo que ya es clásica esa marca. Y también es sinónimo de calidad. Puedes ahí armar tu cocinita. Tienen licuadora. Tienen batería de cocina. Vean. Incluso hasta una pequeña cajita simulando que vas al supermercado. Incluso hasta de Pau Patrol. Órale. No sabía que ya tenían licencia de Pau Patrol. Pero todo, todo, todo bien hechecito. Creo que lo más caro es eso. De 1,359. Aproximadamente. No te pases. Incluso también pueden jugar a ser como veterinarios. Vean. Todas las herramientas. Que las tijeras. Que los perritos. Las mezcladoras igual. Batidoras. Toda la cosa viene bien hechecito. Aquí está la Kame House de Goku. Y la pequeña exhibición que vimos. Vámonos de este lado. Ahí. Te encuentras vajillas. También. De Mickey Mouse. De las princesas. De Disney. De Goofy. De Mickey. De Minnie. Igual. Tazas de Lilo y Stitch. De Jack. Hay de todo. De todo. De todo. Yo creo que. No. Te vuelves loco aquí amigos. Pero lo mejor es que hay. Insisto. Para todos los presupuestos. Te puedes llevar una taza. Que para el tío. La prima. La tía. Tu esposa. Tu hijo. De Barbie también. Voy a ver si están las de Hot Wheels. Que no las alcanzo a ver. Pero de entrada. Pues ahí está lo de Barbie. Estos. Que son banquitos armables. Como tipo. Fomi. Más o menos. En 269. Ya sea de Spider-Man. O de Mickey Mouse. Bolsitas de Minnie. Están bien hechicitas estas tazas. Incluso hasta los termos. Creo que valen muchísimo la pena. Las loncheras. Incluso ahí para que puedas poner. Un pequeño sándwich. Se los mandes a los pequeños. Termo en 209 pesos. Las tacitas de los enanitos. De Blancanieves. Incluso el panal de abejas. De Winnie Pooh. Ahí con toda la miel. Y todo. 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 Relacionado a lo de Mickey. De Minnie. De este lado. Uy. Vean. Mi mero mole. Lo de Star Wars. Podemos ver aquí. Al Baby Yoda. A Groot. No. Vean. Esa macetita. 249. La macetita de cerámica. Viene bien hechicita. Viene bien detalladita. Todos los termos. Más tacitas por acá. De Avengers. Y hay. Otra. Otra macetita. De Spider-Man. No. 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 No te pases. Vamos a ver que más nos encontramos. De este lado. Por favor. Vete suscribiendo. Porque. La segunda parte. Se viene con todo. Te voy a mostrar. Que es lo que colgaron. En cuanto a Hot Wheels. Y como se puso el ambiente. Así que. Que estás esperando. Dale. Aquí abajito. En el botoncito. De suscribirse. Y activa la campanita. También. Por favor. Regálame tu like. Si te está. Ayudando. Este recorrido. Para que veas los precios. Qué es lo que hay. Esto también. Esta muñeca. No sé. Cómo se llama. Ladybug. Algo así. No. Creo. Pero también. Es de lo más pedido. Y tiene ahorita. Promoción. De 1700. A 1499. 1259. Más o menos. Yo creo que depende. El tamaño. Estos de 389. Híjole. Estos sí se me hacen un poquito caros. Para lo que es. Pero yo la verdad. Pues no le sé yo. A estas figuras. Yo creo que. Todas las pequeñas. Sí deberían de saber. Y a lo mejor. Le estoy diciendo que. No lo vale. Y Chancey es una pieza. Muy 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 buscada. Los Tamagotchis. Bandita. ¿Quién tuvo un Tamagotchi. En su infancia? Vean ahorita. Ya en cuánto están. 819 pesos. Pero hay de Toy Story. De Jurassic. Y de Star Wars. Y el clásico. Creo. Está en 749. Pero antes no estaba en eso. Yo recuerdo a ver. Que bueno. Que me compraban. Tamagotchi. Bueno. Un Tamagotchi. En menos de 100 pesos. Creo. La verdad. Ahorita ya ni me acuerdo. Pero. Déjalo en los comentarios. ¿En cuánto estaban los Tamagotchis? Hace 10 años. 15 años. Sería interesante saberlo. O creo que ya está. 20 años. Los cubitos. Ahí para poner. En práctica. La destreza. Incluso lo de Harry Potter. Vean. No te pases. Más juegos didácticos. Más juegos de mesa. Que el dominó. Que el ajedrez. Que las damas chinas. Más. Y más de. Ahí está el de pesca. Con el que vimos ahorita. Pero aquí sí. Los tienen en pescaditos. Las colaboraciones de Nerf. Con Fortnite. Y de Roblox. Vámonos por acá. Para ver. Qué más hay. De este lado. Que hasta el fondo. Se alcanza a ver. Lo de Pokémon. Banda. Están listos. Para ver lo de Pokémon. Creo que es de los stands. Pues. Más llamativos. Y creo que la bandita. Igual. Se viene. Y se deja caer. Con todo aquí. A lo de Pokémon. Vamos a echarle un vistazo. A lo mejor. Hay alguna pieza. Que tú estás buscando. Los packs. De Pokémon. Te incluye. Creo que como 10 piezas. Y vienen bien hechecitas. La verdad. Ya tiene ratito. Que. No me compro. Alguna pieza de Pokémon. Más que la del Raichu. Que es mi Pokémon favorito. Ya se los había dicho. En videos anteriores. Porque es color naranja. Podemos ver ahí. Ash. Ash. Que más. De este lado. Yo creo que hay más. Y en efecto bandita. No sé de este. Si hay algún modelo buscado. Si es así. Déjalo en los comentarios. Están a 219 pesos. Aquí. Creo que este es Ghastly. ¿No? El. Fantasmita. Que. Evolucionaba. Si no me equivoco. A Jengar. Ya hay otro. No me acuerdo. Hunter. No me acuerdo. Cuál era el intermedio. Pero creo que Ghastly. Era el primero. Y la. Tercer evolución. Creo que era. Jengar. Corríganme. Si estoy mal. La de en medio. No recuerdo bien. Cuál era. Era Hunter. O algo así. ¿No? La verdad. No. Estoy inventando. Casi casi. Pero creo que. Era algo así. Déjalo en los comentarios. Si sabes. 909 pesos. El paquetito de Pokémon. Pues bastante accesible. Y de este lado. Hay más juegos. De mesa. Y para armar. Tus carritos. Dense en verdad. Una vuelta. Por favor. Suscríbete. Activa la campanita. Si. Te gustó este recorrido. Insisto. Si este video. Llega a. 400 likes. Menos de 24 horas. En cuanto llegue a 400 likes. Subo la segunda parte. Para que veas. Cómo se vivió. Todo lo de Hot Wheels. Por ahí anda el tío Pixel. Que ya lo saludé. Pero. El buen tío. No puede faltar. En las mejores convenciones. Y en las mejores tiendas. Que siempre nos anda mostrando ahí. También lo más nuevo que va llegando. Pero él. En el ámbito. De figuras. Suscríbete. Esto fue todo. De la primera parte. Espera la segunda parte. No te la puedes perder. Adiós.